El revelador audio fue publicado por The Clinic y ahí, y en los primeros segundos, se escucha al comandante en jefe de la institución armada referirse a la crisis interna que atraviesan. Delante de los 900 oficiales, promete dirigirse a ellos y hablar de los temas que vincularían el ejército con la venta de armamento a organizaciones dedicadas al narcotráfico, sin eufemismos. Y yo tengo que tener mucho cuidado con los niños, tenemos información de que hay oficiales igual a la gente que compra armas, ¿qué es lo que es? Compra armas por la vida legal, después la da por perdida, pero lo que está haciendo es que se va a estar enviando a los crímenes organizados. Y aunque según afirma el propio ministro de Defensa, los hechos a los que se refiere el general pertenecen a casos que ya están judicializados. Y él me ha expresado que hacía referencia a hechos que han ocurrido en el pasado, que están en la justicia, en la justicia militar, y en donde habría aparecido vinculado un soldado del ejército que habría adquirido armas en forma ilegal y habrían sido vendidas a narcotraficantes. Ya, pero usted entonces en el ministerio no tenía ni idea del caso de esta persona que... No, eso estaba judicializado, eso es un hecho que... ¿Ustedes sabían? Pero si eso pasó hace semanas atrás, hace meses, pero si eso está, se lo en la prensa. Se refiere a una acusación que pesa sobre un sargento que abastecía con armamento pesado al líder de una banda narco en lo espejo. Un fusil AK-47, pistolas y más de 4.000 cartuchos fueron incautados según información que publica el diario La Tercera el día 26 de junio de este mismo año. Pero el polémico audio no solo revela y confirma los casos de corrupción dentro del cuerpo militar. El cuestionado sistema de pensiones que asigna montos de hasta 6 millones de pesos para algunos funcionarios también fue objeto de, esta vez, defensa del propio comandante en jefe. Esto ante los posibles cambios que se estudian dentro del gobierno para este tema. Pero uno tiene que ser también estrategia. El bien a cautelar son las pensiones. Las pensiones están con la actividad con bienes y muertos. Si es necesario alargar la carrera militar para que se prevalezca en la esencia de la función nuestra al consejo. Dos horas de grabación donde no solo se señala el caso del sargento primero que entregaba armamento a bandas criminales asegura también que otras instituciones militares podrían estar comprometidas. Ahora, se espera que Martínez entregue los antecedentes de todo lo señalado en su discurso frente a los 900 oficiales, el partido demócrata, cristiano y solo propio. Y exigió al general aclare lo dicho, incluso, que explique el significado de defender con dientes y muelas el sistema de previsión de las fuerzas armadas.